¡Muy buenas gente! ¿Qué tal? Bienvenidos otro día más al canal y bienvenidos a otro Road to Elite. Ya no sé ni en qué número estamos de Road to Elite. Gran premio 16 de 22. Quedan 6 grandes premios para que acabe la temporada. Sé que no he podido traer en esta temporada muchísimas carreras, pero bueno, muy ocupado con el tema del roleplay, con otros temas. Y bueno, hoy tres vídeos. Hoy tres vídeos. No está nada mal. Voy a haceros un pequeño resumen de cómo va la clasificación. Lo podéis observar en profesional. Víctor Marina de GP Twin Giant. GP Twin Giant Team. Yo creo que tiene un pie en élite. Kimonaul también. Azteca yo diría que también. Y ojo aquí porque se pone calentita la cosa, chicos. Gardener 99 puntos. 98. Scuderia Ferrari. 88. Star Factory Racing. Nadia Heredia NH Racing con 79. Y luego estamos nosotros con 72 en octava posición. Si hacemos cálculos estamos a 27 puntos del ascenso. 27 a falta de 6 carreras. Se puede todavía. Después tenemos con 64 a Cristian Sánchez de Seatbox España. Está haciendo un temporadón, la verdad. Sergio Rambito se ha estancado ahí. Igual que Rayo Veloz, Blue Tree Snake. Y luego también me parece que Sofía Sosa. No sé dónde está, pero es que no la veo. Sofía Sosa, Sofía Sosa. Aquí está. 6 puntos. No sé, se empezó bien. Empezó bien, pero se fue desinflando muchísimo. O sea, Sofía Sosa yo la tenía de favorita también para estar aquí arriba. Y bueno, vamos a ver. Hoy toca Gran Premio de Singapur. 26 grados. No ha sido nunca un gran premio que se mediese especialmente bien. También es un circuito que no degrada muchísimo los neumáticos, pero no es un circuito que se me dé especialmente bien. Así que vamos a ver en qué posición salimos. Le vamos a dar aire a carrera y a ver qué tal. No os preocupéis, habrá más Road to Elite. Pero bueno, he grabado un montón de episodios de GTA. Los tengo que editar todos. No os preocupéis que no va a faltar cosas en el canal. Sé que estuve dos semanas así sin subir nada. Salimos de 12, un poco para atrás, pero bueno. Estrategia un tanto distinta a algunos de delante. Si no fuese por eso Superblandos de delante saldríamos en la octava posición, que estaría bastante bien. Pole Position para Tony Pio Pio Team. Azteca Force F1 en segunda posición. Tercero Gardener y cuarto Fitting F1 los cuatro con Superblandos. En la quinta posición tenemos a GP Twin Giant Team con blandos. Nadia Heredia Racing en la sexta. Sofía Sosa en la séptima. Kimon Ault F1 en la octava. Noveno sale F1 Lovecraft. En la décima posición Blue Treesnake. Scuderia Ferrari hoy sale en la once. Nosotros en la décimo segunda. De trece Lothar Motor Sport. Catorce GTA Team Racing. En la quince Tropo F1. En la dieciséis Sergio Rambito. Y luego con medios tenemos en la diecisiete y en la dieciocho. Seatbox España y Star Factory Racing. En la diecinueve a Pepe Racing con blandos. En la vigésima posición tenemos a ser. UB6 con medios. Equipo Labor Menor. Creo que es Labor Menor. En la veintiuno. En la veintidós All Blacks. En la veintitrés Mercedes. En la veinticuatro Slow. En la veinticinco Day VIP F1 Team. En la veintiséis Speed 2006. En la veintisiete Super Trang GP. En el puesto veintiocho hoy sale Dead Road Touch RT. En la veintinueve Lotus. En la treinta Peugeot Racing. Y de último hoy sale Turbos. Estos ya con medios desde el vigésimo hasta el trigésimo primero. Un minuto para que empiece el gran premio de Singapur. Recordemos uno de los pocos grandes premios que se corre de noche. Y... Tengo mis más y mis menos con este gran premio sinceramente. Mis más y mis menos. Aquí he hecho muy buenos resultados y he hecho cagadas apoteósicas. Apoteósicas. Pero bueno estoy contento por volver a grabar el Road to Elite. ¿Pensabais que lo había abandonado? No chavales no. No, no lo he abandonado. No, no. No lo he abandonado. No os preocupéis que yo no tiro la toalla. Yo no tiro la toalla. Si podemos vernos en Elite lo vamos a intentar con todas nuestras fuerzas. Pero bueno. A ver qué tal esta estrategia. El Super Blando funciona aquí. Funciona. Es un circuito que tampoco es muy exigente con los neumáticos. Pero bueno. Veintiséis grados. Son veintiséis grados. Aunque no esté dando el sol... De lleno... Que son veintiséis grados, eh. Pero bueno. Diez segundos para que se ponga el semáforo en verde. Vamos a ver qué tal esta salida desde la décimo segunda posición. A ver si nos podemos poner en el top diez en las primeras curvas. Va a arrancar esto en cinco. Cuatro. Tres. Dos. Uno. Y arranca el gran premio de Singapur en la Liga Oficial Española. Vamos a ver qué tal. Si conseguimos... Ahí está. Adelantar un puesto. Dos. Perdemos uno. Perdemos uno. A ver si no perdemos más. Sí. Estamos perdiendo muchos puestos. Hemos perdido dos puestos de momento. Tres puestos. Hemos perdido. Ojo, eh. Tres. Dos. Tres. Dos. Cinco. Veinte. Veintisiete. Treinta y dos puestos. Nada. Hemos perdido dos puestos por ahora. A ver si es que ahora estamos todos muy juntos en esta zona. A ver. Dos puestos para atrás. Ojo, eh. También ahí por delante mucha variación en los puestos de cabeza. Se ha puesto Nadia Heredia en la cuarta posición. Y a ver. A ver porque va a estar interesante gestión de neumáticos, estrategias, etcétera, etcétera, etcétera. Eso es. Vamos ahí. La reta principal. Le bajamos un poco el empuje. Se lo metemos ahora aquí. Vamos a ver si podemos adelantar a Sergio Rambito. Un hueso duro de roer en esta Liga Oficial Española. Hasta la siguiente vuelta no tendremos DRS. Hasta la siguiente vuelta no hay DRS, pero... Uf. A ver, estamos todos muy juntos. Ojo, que nos van a adelantar, eh. Nos adelanta Tropo. Uf. Casi nos adelanta Tropo. Están fuertes, eh. Está yendo... La gente está yendo muy fuerte. Ahí está. Nos adelanta Tropo. Perdemos otra posición más. Estamos yendo extremadamente lentos. Extremadamente lentos en este inicio de carrera. Vamos a meter un poquito de empuje aquí en esta zona más revirada del circuito para que no se nos escape Tropo. Y bueno, como ahora todo el mundo va a estar con Kers y DRS y vainas, pues... Bueno, espérate que igual Star Factory. Ahí está. Empieza a tirar Kers. Ahí a la gente de atrás. Los primeros ansias del Kers. Sí, señor. Empezamos. A ver ya los primeros ansias del Kers. Ojo, aquí los DRS. Hay alguien por ahí delante. Creo que es Lothar, que se ha quedado sin empuje y sin DRS. Quedarse aquí sin DRS perjudica muchísimo, eh. Madre mía. Hay alguien ya por detrás que no tiene casi... O sea, no sé quién es. Justo. Sergi V6. Sergi V6 ya ha gastado... Madre mía, el Sergi. Que ha gastado... ¿Qué? ¿Un 40%? No, un 40% no. Pero igual un 15% de Kers. Fácilmente, eh. Pero bueno, no pasa nada. Nosotros vamos a intentar mantenernos detrás de Tropo. Estamos perdiendo mucho tiempo con los pilotos de delante, eh. Estamos perdiendo mucho tiempo. O lo adelantamos... O hay que hacer algo, eh. Estamos perdiendo mucho tiempo con Tropo. Por detrás Sergi V6 que no quiere dejarnos escapar. Lothar, que vuelve a perder, eh. Que... Uh. Madre mía. ¿Lo podemos adelantar? Sí. Sí. Vale. Perfecto. Lothar vuelve a perder el DRS. Y ojo que ahora igual Tropo va a intentar... Eso es. Tirar Kers para acercarse a los pilotos de delante. Nosotros de momento no vamos a tirarlo hasta que no veamos que está a más de un segundo. Vale. Sí. Vale. Vale. A ver. Cuidado por detrás. De momento. Lo que voy a hacer es tirarlo con cabeza en zonas de aceleración. Vale. Ahí está. Solo hemos gastado un 3% y seguimos detrás de él, que seguramente haya gastado bastante más. Seguramente aquí vaya a meter otro toquecito. Eso es. Ahí. Un 6%. Él sigue. Bien, bien. Lo bueno es eso. Hemos metido... Joder, tío. Intento de liadiña por parte de Tropo. Vale. Bien. Creo que ha gastado él más que nosotros. Sí. Eso es bueno. Siempre es bueno que el de delante gaste más que tú. Y ojo, Lozar. Lozar, aunque no ha gastado Kers, pero el DRS va a tres vueltas. De cinco que no ha pillado. No ha pillado DRS. De momento rodando en buenos tiempos también por ese uso del Kers. Nosotros vamos a ver ese segundo sector que se nos atraganta un poco. Bajamos un poco el empuje. No podemos estar calentando los neumáticos excesivamente. Vamos a ver cómo va el tema de diez vueltas. Se ha parado dentro de cinco. Tenemos trece litros. A dos. Vale. Bueno. Estamos bien. Estamos bien. De combustible vamos sobraos. Por eso no hay fallo. Vamos a ver aquí que Lozar no sé si va a intentar tirar Kers. No pilla DRS otra vez. Lozar tiene un problema con los DRS. Lozar tiene un problema. Estoy viendo aquí a la gente muy junta. De hecho, tenemos ahí hasta el octavo. El octavo clasificado. No nos valdría un octavo puesto por ahora. No nos valdría. Pero bueno, la gente está conservando. El tema del Kers y los DRS. Hasta que no se hace la primera parada no empieza a haber un baile muy grande de Kers para acercarse al piloto de delante, etcétera, etcétera. Entonces, vamos a ver cómo acaba todo esto. Ya empezamos a ver las primeras paradas en boxes de esos súper blandos con la vuelta número siete. Una muy buena parada en boxes de alguno de esos pilotos. A ver si no nos pilla Sergio V6 el DRS. No, no nos lo pilla. Lo pierde también Sofía Sosa. Que baja un poco. ¡Oh! Adelantamiento a tropo. Por fin. ¡Qué buena! Nos lo hemos quitado de encima. Ahí se ha dormido. Se ha dormido tropo. Se ha dormido tropo. Nuestro próximo objetivo es Sofía Sosa. Vamos a bajar un poco el empuje. Estamos muy pegados al coche de Sofía. Y bajamos un poco el empuje. Un poco de aire limpio. Que nuestro monoplaza vaya fluido. Y a ver si podemos hacer algo en la zona de DRS. Aunque no creo. Creo que tiene también un buen nivel de DRS. Pero bueno. Entran más súper blandos. Estamos escuchando ahí pilotos en boxes. A ver. A ver aquí. Intento de liadiña. Puede ser de Sergio Rambito sobre Sofía Sosa. Es Lovecraft. Quien no pilla DRS. Le va a pasar factura. Ha hecho tapón ahí a Sofía Sosa. Bastante tapón. Por delante rodando en 1'39' bajo. La gente es increíble. El ritmo de algunos monoplazas. Cuidado tropo. Que nos puede devolver ese ataque. Lozar muy cerca ya de tropo. Ha recuperado algo de soltura en este gran premio. Pero nosotros seguimos aquí en zona de puntos por ahora. Hasta que entremos en boxes. Y a ver. A ver. No vamos a reducir un poco el empuje. Ojo a Sofía Sosa. Que quiere meterle el coche a Lovecraft. Lovecraft y Sofía Sosa. No sé si van a empezar ahí a tirar. Lovecraft tira a Kersh. Yo de momento me lo ahorro un poquito. Pero intentan alguna liadiña. Y yo las liadiñas no las llevo bien. No me gustan las liadiñas. Y tengo que tirar sí o sí ese Kersh para no quedarme sin DRS. Vamos a bajar. Vamos a bajar empuje. Porque nos queda que para entrar dos vueltas... Sí, bueno. Tenemos combustible justo, ¿eh? Combustible justo. Vamos a tener el combustible bastante justo para estas vueltas. Me gusta ajustar al máximo. Vamos a ir un poco más aquí. Y apretando esta zona. Esta recta y esta curva. Vamos a meter empuje. Eso es. Vamos a ver qué intenta ahora Sofía Sosa. Gente en boxes, creo. Creo que había Peña en boxes. Ahí intento de liadiñas. Puede haber. Puede haber alguno. Cómo vamos a entrar. ¡Oh! Lovecraft que no pilla DRS. Va a perder esta posición con nosotros y con Sofía Sosa. Adelantamos ya hasta la séptima plaza. Ojo que vamos a entrar en boxes ya. Vamos a entrar en boxes en esta vuelta. Casi, casi me daba para otra, ¿eh? Pero bueno, me está sobrando mucho combustible, ¿eh? Me está sobrando mucho combustible. Muchísimo combustible. 10,5, 10,1. Vamos a bajar un litro. Vamos a bajar un litro porque es demasiado combustible el que nos va a sobrar. 1,8, 1,7. Es muchísimo, ¿eh? Es muchísimo. Así que vamos a hacer un pequeño ajuste de combustibles. Vamos adentro con todos los monoplazas. A ver si hacemos una buena parada en boxes. Blutri Snake ha hecho una parada impresionante. Impresionante. Y nosotros, bueno. Bueno. Nos ha adelantado Sofía Sosa. Ya la teníamos ahí delante. No pasa nada. A ver si en la salida del box. A ver si en la salida del box. Parece ser que es Kimonout quien no va a pillar ese DRS. Kimonout. A ver si nos llevamos a Sofía Sosa. Nos la podemos... Uy, Dios. Casi hacemos un 2 por 1. Casi nos toca las rebajas de Carrefour. Increíble, ¿eh? Increíble la parada. Para mí no ha sido especialmente buena. Pero tampoco ha sido una mierda. Como estamos acostumbrados a mis paradas en boxes. Que suelen ser una mierda. Por delante gente con medios. No sé qué tal irá el medio aquí. Y ojo, Sofía Sosa que va a intentar pillar a Seat Box Spain. Que bueno, Seat Box no sé si va a parar o no. Yo de momento meto empuje para que no se me escape este magnífico piloto. Magnífica piloto. Perdón. A ver que aquí puede haber intento de liadiña por parte de Sofía Sosa. No, no va a intentar liadiña. Así que le pillamos el DRS. Nos la vamos a quitar. Bastante fácil. Nos vamos a acercar a Seat Box España. Con ese neumático medio. Vamos a bajar un poco el empuje. No sé en qué vuelta va a entrar. Si no entra en esta tiraré un poco de Kersh para intentar adelantarle. Lo tengo clarísimo. Estamos al límite de la zona de DRS con él, creo. Un poquito nos saca ahora. Si no soy capaz, tendré que usar Kersh. Veamos a ver si entra o no el piloto. Está yendo bastante bien con ese neumático medio. No entra, así que me va a tocar tirar un poquito de Kersh. Para pillarle aquí en zona de DRS. Ahí está. Aseguramos DRS con Seat Box. Hacemos una pequeña liadiña a Sofía Sosa. Lo siento mucho, pero yo tengo que pillar DRS. Y ahora vamos a por escudería Ferrari. Que bueno, mucha gente por aquí delante está tirando Kersh. Está usando Kersh. Ahora hay que ir a por escudería Ferrari, que ya ha hecho su parada. Seat Box aún no la había hecho. Está haciendo, creo que, unas muy buenas vueltas con ese neumático. A ver si no tengo que gastar mucho para llegar a escudería Ferrari. No me gustaría tener que gastar demasiado Kersh para pillarle. Pero creo que va a tirar, creo que va a tirar, sin duda alguna. Vamos a ver. Vamos a meter empuje. Eso es. Intento de liadiña de escudería Ferrari. Perfecto. Se intentó defender, no sé, con ese Kersh, pero le adelantamos. Se intentó defender con el Kersh y hemos conseguido adelantarlo. Veo por detrás a Seat Box, que ha tirado también un montonazo para acercarse a nosotros. Yo de momento, mi próximo objetivo es Sergio Rambito, que también ha tirado bastante Kersh. Tiene muy poco ya. Tiene muy poquito Kersh. Pero está bastante lejos. No sé si estar una vuelta, aunque sea, sin pillar Kersh. Sí, joder, sin pillar DRS, perdón. Aguantarme una vuelta sin el DRS. 38-0, bueno, también por el uso. Nada, voy a aguantar, voy a aguantar. Voy a aguantar un poquito. Además, ahí precisamente, Sergio Rambito había usado el Kersh. Así que, bueno, de momento aguantamos. Aguantamos aquí. Detrás tenemos ahora a Kimon Ault. Tiene un poquito menos de Kersh que nosotros. Y se nos va a escapar un poco Sergio Rambito. No sé si intentar empujar para llegar hacia él. Excelente parada. Vale, hay gente en boxes. Hay gente en boxes, aunque son gente que estaba delante. Espera, a ver si podemos pillar con este doblado quizás en zona de DRS. Me va a dar a mí que no. No, me va a dar a mí que me voy a comer los mocos y me va a adelantar el doblado. Me voy a comer los moquitos y me va a adelantar el doblado. Y ya no solo el doblado. Me va a adelantar también Kimon Ault. No quiero tirar... Es que no quiero tirar tanto Kersh para pillar a la gente de delante. Y prefiero estar en este grupo. Por ejemplo, ahora Kimon Ault a ver si me ayuda en la siguiente vuelta a pillar a Sergio Rambito. Y si se me escapa, pues intento tirar un poco de Kersh. No pasa nada. Pero dependiendo de lo que haga él, lo haré yo. Dependiendo de lo que haga él, que por cierto, está con un ritmo endiablado. ¿En qué vuelta ha parado? En la vuelta 10. O sea, lleva... No sé. Pero me parece que va bastante rápido Kimon Ault. Está haciendo unos sectores bastante buenos. El monoplaza de... Joder, tíos. Que me va a forzar incluso hasta tirar Kersh, eh. Fijaos. Si va rápido. Que me fuerza a darle toquecitos de Kersh para devolverle el ataque. Me ha forzado, eh. Me ha forzado ahí, uff. Estamos aún lejos de Sergio Rambito. Es que estamos muy lejos aún de Sergio Rambito. Por delante Azteca Force, líder de la carrera. Segundo Gardener, tercero JP Chun Yang. Cuarto Blutri Snake. Quinto Tony Pio Pio. La gente aquí delante que no tiene Kersh, eh. Yo os voy a esperar a la siguiente parada. ¿Vale? Porque ahora está parando gente en boxes. Igual cogemos a alguien de los que están parando en boxes para la zona de DRS. ¿Vale? Igual podemos hacer eso. A veces pasa que sale alguien de boxes en zona de DRS. Pues no, no va a ser el caso. Así que Kimon Out me va a volver a pasar. Porque yo no voy a pillar DRS. Aunque le va a costar un poquito, creo. Ahí está, justo en la zona de la curva. Y veremos. Veremos. A ver. Porque creo que va a haber doblado. Va a haber doblado. Sí. Va a haber doblado. Y creo que Kimon Out no lo va a pillar, eh. Me parece que Kimon Out no lo va a pillar. Pero igual yo sí. Veremos. A ver. Porque en teoría voy a pillar a ese doblado. En zona de DRS. No. No lo voy a pillar en zona de DRS. Va muy lento, eh. Va muy lento. Vamos a ver si entra o no en boxes. Kimon Out no entra en boxes. Estamos al límite. Ya con él. La zona de DRS. DRS. Tengo que tirar Seos y Kers para pillarle. Pues aún encima va a pillar DRS él también. Le sale bien la jugada. Le sale bastante bien. Está yendo muy fuerte hoy, eh. Muy fuerte. Luego Sergio Rambito. Que está... Uf. Está lejos, eh. Está un poco lejos ya, eh. Aquí hay doblados de por medio. Hay doblados de por medio. A ver si son doblados que van un poco más rápido que este último. Que nos hemos cruzado. Pero me da a mí que no. No. Porque si... Si fuese el caso. Podríamos intentar. Pillarlos en zona de DRS. Pero que era ni de broma. A ver aquí. La gente que no entra en box. Es que este tercer sector lo hace mucho más rápido. Y me fuerza. Sí o sí. A tirar el Kers. Y fijaos. Antes él tenía menos Kers que nosotros. Y ahora tiene más. Nosotros vamos a entrar en boxes ya. Así que... Por cierto. Me llegará, ¿no? El combustible. Se supone que sí. Me llega. Me va a llegar justo, eh. Me va a llegar justo. Vamos a meter empuje al máximo. Vamos a ver ese último 10,8. Yo creo que lo voy a bajar a 10,3. Ahí está. 10,3. De momento, quinta posición. Pero vamos a hacer la parada en boxes. Ahora estábamos ahí justo detrás de Nalia Heredia. Dios, cómo conserva esta mujer el Kers, eh. Cómo conserva Kers. A ver si hacemos una parada en boxes como Dios manda. Porque normalmente hago unas paradas en boxes asquerosas, eh. Vale, de momento. Décima posición. Por delante incluso de fitting. Y ojo aquí. Madre mía, la gente. Que cuidado. Que es Kimonaut que dice que quiere ir a por mí, eh. Hemos adelantado a Nadia, eh. Hemos adelantado a Nadia. Ahí en ese alboroto de monoplazas. Hemos adelantado a Nadia. Y ojo que no vayamos a por Tony Pío Pío. Y le metemos también el coche. A Tony Pío Pío. Y luego está ahí Sergio Rambito. Que tiene mucho menos. Bueno, a Tony Pío Pío es que, madre mía, también. El conservador del Kers le llamaban al colega. Joder. Increíble. A ver. A ver si puedo meterle en monoplaza a Tony Pío Pío. No. No voy a ser capaz. Ni de broma. Ahí estamos. Intento de liadiña, eh. Ha intentado Sergio Rambito meterle ahí una liadiña a Tony Pío Pío. Madre mía, cuánta gente hay por aquí haciendo tapón. La Virgen. Cómo se notan los tapones. Cómo se notan los tapones, eh. Parece que no, pero se nota bastante, eh. Se nota bastante. Vale, ahí vemos a Tony Pío Pío que, como tiene bastante Kers, quiere acercarse a Sergio Rambito. Yo no voy a ser capaz de ir a por él. Por mucho Kers que tire, no voy a ser capaz de pillarlo. Fijaos. Es que gasto muchísimo más de lo que me gustaría si quiero pillarlo, eh. Aquí liadiñas. Liadiñas. Ninguna. Liadiña la que hemos hecho a Nadia, pero... Uf, es que nos está pasando mucha factura gastar tanto a falta de siete vueltas. No sé si por delante hay gente que... Uf, se me está calentando el neumático demasiado. Estoy tirando demasiado el neumático para arriba, mucho empuje. Es que, claro, Blutry Snake, por ejemplo, y Sergio Rambito y Gardener no tienen. No tienen, o sea... No tienen Kers. Y nosotros aún tenemos un 24 y tampoco es que estén excesivamente lejos. Pero por detrás viene Nadia, que tiene. Kimmonaul, que tiene. Entonces ahí ya tenemos un problema. Vamos a ver cómo va la cosa. Si va a haber intento de liadiña, me la van a hacer, eh. Ahí está, vale. Perfecto. El no pillar de RS pasa mucha factura aquí, eh. Pasa mucha factura. Próximo objetivo, Sergio Rambito, que tiene eso. Un poquito menos de Kers que nosotros. Vamos a intentarlo. Vamos a intentar ir a por él, eh. Y Blutry Snake no tiene. Blutry Snake no tiene. A ver si le podemos sacar ventaja a Tony Pio Pio. Y al acercarnos a Sergio Rambito, llevamos toda la carrera a pique con él. Como quien dice. Porque he intentado estar ahí bastante cerca de él. Pero bueno. El que no le vamos a adelantar nunca con DRS es a... Ahí está. Hacemos que gaste. Eso es. Que gaste, que gaste, que gaste. Eso es. Perfecto. Que Tony Pio Pio también gaste lo suyo. Uf. Teníamos que haber adelantado a Blutry Snake, eh. Es que Blutry Snake no tiene. Tony Pio Pio tiene un Kers bastante más pequeño que nosotros, eh. Y Sergio Rambito está con un poquito más de Kers que nosotros. A ver si no tiene mucho más... Bueno, vamos a intentar enganchar a Blutry Snake. Parece que Blutry Snake no se... No se le despega mucho a Sergio Rambito. Y a mí con puntual... Con un sexto puesto yo aquí me conformo, eh. Os lo juro. Aunque Gardner, que es un rival directo en el Mundial, está ahí delante. Vale. Vamos a ver si podemos... Es que... Claro, mi problema es que aquí no soy capaz de adelantarlo. Uf. Ese es mi problema. No soy capaz de adelantarlo. Y en esta zona... En esta zona no vamos especialmente bien. Quedan 10 litros... 10 litros, 4 vueltas. Uf. Vamos a ir justos, eh. Vamos a ir muy justos. Muy justos de combustible, me parece a mí, eh. A ver si no la vamos a liar con el combustible ahora. A ver si no la vamos a liar. Ojo, intento quizás de Sergio Rambito. Me cago en la leche. Casi me la lía. Madre mía. Vale. Veo aquí Monout. Creo que es bastante... También encendido con el... Con el Kers. Estoy sudando como un cerdo, eh. Estoy empezando a sudar como un cerdo. Si Sergio Rambito se le escapa a Blue Treesnake, Blue Treesnake está jodido. Porque no tiene... Blue Treesnake no tiene Kers. A nosotros aún nos queda un 5%. Dentro de lo que cabe. Tampoco es que sea demasiado. Pero bueno. A ver si somos capaces de mantenernos muy cerca. Mira, ahí Kimonout. Pío Pío tiene que tirar. Nosotros seguimos la estela de estos dos pilotos. Vamos a ver en la última vuelta. Aquí es donde va a volar el Kers. En la última faltan dos vueltas. Faltan dos vueltas. Tenemos que entrar con... 4,6 litros. Pasar por línea de meta tenemos que pasar en 4,6. Para ir bien de combustible. Así que de momento sí. Pasaríamos cerca. Cerca de quedarnos sin combustible. Muy cerca. Muy cerca de quedarnos sin combustible. Vale, penúltima vuelta. Dios, es que ahí no acaba de meterle el coche a Blue Treesnake. No se le acaba de meter el coche a Blue Treesnake. Lotus acaba de hacer una parada en boxes. Yo creo que mal uso del cálculo de combustible. En 2,6 tenemos que pasar. 2,3. 2,3 en línea de meta para esta última vuelta. En 2,3. O sea, vamos a ir muy justos. De combustible vamos a quedarnos a 0,5 litros. Más o menos. Así que veremos. Veremos aquí. Porque va a haber intento de liadiña seguramente de Sergio Rambito. Ahí está. Joder, pues sí tenía el cabrón, eh. Sí tenía. Buah, sí tenía, eh. Pensé que no tenía a Blue Treesnake. Madre mía. Pues nada. Yo creo que este sexto puesto no lo aguantamos. Porque Tony Pio Pio tiene. O sea, nos va a adelantar. Y Kimon Out veremos. Y ojo que ya la gente por ahí atrás viene muy loca, eh. Cuidado que la gente por ahí atrás viene muy loca. Madre mía, Nadia. Nadia. Madre mía, Nadia. Nadia no nos llega, eh. Creo que Nadia no nos llega. Tony sí. Pero creo que Nadia no, eh. Séptima posición. Séptima posición. Creo, eh. Bueno, no está tampoco tan mal. Hemos empezado en la décimo segunda. Espérate, espérate, espérate. Sexta. Sexta que Sergio Rambito se ha quedado sin combustible en la línea de meta. Sexta posición. Madre mía, pues lo firmo, eh. Sergio, hijo. ¿Qué ha pasado? Te has marcado un sede, eh. Hostia. Hostia, eh. Y Nadia ahorra mucho, pero tiene el nivel del Kersh muy bajo. Bueno, victoria para GP Twin Giant. Segundo, Azteca Force. Tercero, Gardener. Cuarto, Blutry Snake. Quinto, Tony Pio Pio. Nosotros estos, Nadia Heredia. Séptima posición. Sergio Rambito, octavo. Noveno, Kimon Out. Y décimo, Scuderia Ferrari. Vamos a ver cómo ha quedado la clasificación después de esta carrera. La clasificación del Mundial. Tengo ganas de verla. F5. Ahí está. Y la clasificación queda así. De momento, de momento, estamos... Bueno, Víctor Madina si está en élite sí o sí. Pero estamos a 19 puntos de Scuderia Ferrari. Gardener ha metido ahí un golpe en la mesa impresionante. Pero bueno, de momento aún se puede. Aún se puede. Si Gardener pincha en alguna, aún se puede. Bueno, pues espero que os haya gustado. Si es así, ya sabéis, darle like. Y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima.